Música Bueno señores, hay un ciudadano dominicano que habló en creol, pero él es Ortiz Mieses. Ese ciudadano se conocía aquí en República Dominicana. En Haití le dicen Mulay, pero aquí le decían Rulay o La Mole. Eso es como una mezcla, pero su nombre real, su nombre completo es otro, pero con estos dos apellidos. La policía haitiana dice que él tiene en Haití viviendo unos 10 años y que tenía antecedentes penales en República Dominicana y que se fue para allá huyendo. Efectivamente aparece un nombre de un señor de nombre, de apellido, Ortiz Mieses, alias Mulay, Rulay, pero que tiene otro nombre, ahora se lo doy, que participó en el secuestro de un hacendado en Monteplata. En ese momento, estamos hablando del año 2013, la policía llega, libera al hacendado, mata a dos de los compinches, otro es arrestado y él queda como prófugo. Entonces, en el mes de mayo, la policía de Haití comunicó que había arrestado a ese hombre y decía que era dominicano. Algunos aquí tenían como dudas porque el como que el Rulay en Mulay no les parecía como un apodo de aquí, pero hay gente que tiene muchísimo apodo raro. También que no nos resulte familiar, pero imagínense ustedes, hay gente que le pone nombre a los hijos que no se puede repetir. Entonces, por eso no, o sea, eso no determina nada, el apodo. El apellido era más claro, Ortiz Mieses. El caso es que según las autoridades haitianas, ayer difundieron, en su cuenta de Twitter, difundieron una información. Básicamente están diciendo que este hombre ha declarado que varios dominicanos están metidos en el negocio de las pandillas y las mafias allá, que son parte de las mafias. No es lo que parece. Él estaba metido, llegó a tener roles de liderazgo, dice que en dos bandas, y él menciona a otra gente que la policía haitiana identifica como José Lito, que debe ser junto, José Lito, seguro. Yo tengo muchas dudas de que exista tal preeminencia, aunque aquí se dice que estamos, que muchos, pero los dominicanos se enterarían, o sea, eso no parece factible. Claro que en el mundo de los negocios turbios no existe nacionalidad. Para ser delincuente usted no necesita, se une con quien sea. Lo que lo tiene que unir no es la nacionalidad, lo une el espíritu delictivo. Por eso usted encuentra los proyectos más increíbles donde participa gente de diferentes nacionalidades. Entonces, aquí por ejemplo aparecen, ah, bueno, que alguien prepara un viaje ilegal, hay dominicanos y haitianos, que hay un trabajo de dominicanos y haitianos, que están pasando por la frontera mafias, a uno busca al haitiano y el otro aquí la cobra. Entonces eso es así. Los movimientos ilegales y irregulares se pueden unir, pero la presencia en Haití de estas personas sería poco, como poco, me parece a mí que no está alojando muchos datos de la posibilidad de que esté así de infiltrado. Nosotros incluso ayer, mi compañera en la mañana, Indira Suero, conversó con el portavoz de la policía de Haití, también con el canciller haitiano, ellos todavía no ofrecen mayor información, pero probablemente en el futuro pudiésemos tener más información. Hay un video, pero está en creol, pero así rápidamente, vamos a ponerlo, señor director, nada más para verlo, a ese ciudadano dominicano que se fue para el mundo, se escapó de aquí después de cometer sus delitos y ahora aparece en la página de la policía de Haití hablando los siguientes términos. Les repito, no lo vamos a entender, vamos a ponerlo un segundo porque está en creol, él tiene 10 años allá. Ahí está él. No, 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 no. No, 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 no. Luis Alejandro Ortiz Mieses, Luis Alejandro Ortiz Mieses, ¿de dónde será ese ciudadano? La familia seguro de aquí puede decirnos de qué pueblo es, tiene que ser de la misma zona donde cometieron los delitos. Luis Alejandro Ortiz Mieses, si ustedes lo buscan así, le ponen al lado, es más, miren cómo yo lo encontré, ustedes ponen Ortiz Mieses secuestro, y el primer secuestro que le aparece fue el de aquí Ortiz Mieses secuestro y en ese momento La Mole, Molay Rulay, o sea que allá es solamente Molay no han dado el Luis Alejandro sino Molay Ortiz Mieses él está hablando en creol y él está diciendo una cantidad de cosas él dice que él participó imagínense, ya él va a cantar Claro de Luna con las garantías que tiene ya ustedes saben él está preso, se le acusa entre otras cosas dice que admitió haber participado en la muerte de un oficial de policía y en varias muertes más entonces ahí ya ustedes saben solo con la lectura de lo que ha ocurrido con ciudadanos los ciudadanos colombianos por ejemplo y las pocas garantías digamos que jurídicas este señor, bueno, habría que ver bajo que condiciones está hablando pero él dio muchos detalles y él dice que hay muchos dominicanos en varias en varias de estas bandas la verdad es que es la primera vez que encontramos un dominicano esa es la verdad no hay evidencia fehaciente hasta el momento de que esa sea una realidad decir que ah, que hay muchos dominicanos pienso que los distinguirían los haitianos y que los sabrían estamos hablando de espacios que no tienen control yo he tratado y creo que tengo conexión en este momento con la periodista Daisy Toussaint Daisy Toussaint cierto, vamos a ver lo único que perfecto vamos a ver ella está en línea vamos a comunicar me estoy comunicando yo con ella ahora para poder escuchar a Daisy efectivamente Daisy es periodista ha estado aquí en este programa Daisy trabaja para Telesur y en ese sentido en su trabajo como periodista ha tenido cobertura de los temas en Haití y de hecho cuando estaba ese momento que se dio el terremoto en Haití en la zona sur aquí transmitimos cuando ella iba pasando por una zona de altísimo riesgo con las bandas haitianas que controlan territorio Daisy muy buenos días gracias por aceptar hablar conmigo a esta hora de la mañana un saludo para ti para mi también es un gusto estar contigo en tu programa y además con todas las personas que conectan a esta hora contigo vamos a ver si podemos verificar la conexión al aire del video de Daisy si yo te escucho está activa lo que no sé si lo tiene Tele Radio América me pueden decir te tiene efectivamente ahora sí Daisy primero que nada te llama la atención este sujeto dominicano si habías tenido historia de otro dominicano o alguna noticia por ejemplo parecida de que esté implicado en algún tipo de banda en Haití pues mira la verdad es que no hasta el momento no había información de la participación de dominicanos en las bandas de Haití como sabemos desde el 2018 en adelante ha habido un auge de las bandas armadas que se ha incrementado con el asesinato a partir del asesinato del presidente Jovenel Moïse sin embargo la participación de dominicanos no había salido hasta mayo pasado cuando la policía haitiana reveló que fue detenido esta persona que le llaman Molay y que recientemente además según declaraciones a medios haitianos ha revelado que hay participación en otras bandas de dominicanos esto es una información que además no ha sido de alguna forma confirmada o digamos de manera oficial de decir que cantidad de dominicanos si existe en cuáles bandas porque recordemos además que Haití tiene hasta el momento 76 eran 77 pero por el tema de la unión de bandas con otras bandas son 76 bandas las más importantes las más importantes hasta el momento son unas 4 porque han hecho confederaciones pero hasta el momento no se hablaba de participación de dominicanos dentro de ellas Daisy tú que has estado en territorio haitiano yo decía que me resulta un poco poco factible poco creíble la idea por ejemplo de que ciudadanos dominicanos estén actuando en esas bandas y que pasaran por desapercibidos sí es una de las digamos cuestiones más extrañas que pasen desapercibidos sobre todo porque en República Dominicana y Haití los temas que mayormente tenemos como migración los temas de que hay entre el mercado binacional etcétera y cualquier información de un dominicano por ejemplo secuestrado en Haití se da a conocer bastante ha pasado con el tema de los autobuses y que estén dentro de las bandas y que eso no se dé a conocer resulta casi inverosímil sin embargo también hay que tener en cuenta que las bandas han crecido en los últimos tiempos y que no necesariamente sus líderes o sus participantes son de carácter público los que de alguna forma si tenían más visibilidad eran lo del grupo G9 que ya han perdido de alguna forma protagonismo porque hay otras bandas que de alguna forma están en competencia para ver quién tiene el número uno en participación de las actividades que hacen era el G9 entonces con el G9 que era donde es dama Jimmy Cherisier hemos escuchado bastante este nombre conocido como Barbecue si de alguna forma se conocía a su líder porque de hecho este grupo tenía incluso un canal de YouTube que fue cerrado hace poco tenía un canal de YouTube donde ahí aparecían algunos de sus miembros aunque sí con caretas pero el líder de ellos era público o sea su cara sí se conocía su nombre el historial que tenía dentro de la policía sin embargo otras bandas como 400 Maguasó que reciente agarraron y extraditaron a Estados Unidos a unos de sus líderes digamos que sí se podía tener un poco de visibilidad de quiénes eran los participantes en esas bandas pero hablamos de 76 bandas que no sabemos quiénes son los miembros ni con caras ni con nombre ni con ninguna identificación cómo operan las bandas en Haití cómo ha sido la historia de qué tiempo calcula que comenzaron a operar sabemos ahora del gran poder que tienen dominan territorios ahora mismo hay empresas dominicanas que no están entrando a Haití que no pueden entrar a Haití muchos ciudadanos extranjeros se abstienen de entrar a Haití por el gran desorden de seguridad que básicamente se le atribuye a las bandas cómo fue posible llegar a este momento las bandas empezaron su auge alrededor del 2018 a lo mejor ya sí se venían armando algunos grupos en barrios pero que tuvieran el poder para controlar incluso con armas muchísimo más sofisticadas que la de la Policía Nacional fue a partir del 2018 con la crisis que hubo con el tema del combustible los enfrentamientos entre los mismos grupos de bandas armadas es en el 2018 que estaba el presidente hoy asesinado Josne Moïse a partir del 2018 se empiezan a formar estas bandas de hecho tanto analistas como opositores en Haití hablaban de que la banda más grande que era en ese momento el G9 tenía un acercamiento al gobierno de entonces porque por ejemplo se reunían con ellos no era que eran no se sabía dónde estaba tanto el primer ministro de ese entonces se reunía con las bandas con miembros de la banda entonces a partir del 2018 donde empieza a tomar auge con la pandemia donde se incrementa porque hay un grupo que era de hecho miembros de la Policía Nacional que lo creó Josne Moïse era una especialidad una especialización digamos dentro de la Policía Nacional que de dónde sale Jimmy Cherisier a barbecue y estos empiezan a pedir en pandemia un aumento de sueldo que se mejoraran las condiciones laborales que tuvieran seguridad social y de alguna forma salen de la Policía y arman este grupo paramilitar para reclamar al Estado o sea ya se vuelven en contra del Estado y es en pandemia donde se da al principio del 2020 este grupo empieza a pedir justicia dentro de los actos que están pasando dentro de Haití de hecho el mismo grupo del G9 el mismo grupo donde estaba Jimmy Cherisier son los que solicitan al Estado que se haga justicia por el secuestro y asesinato de una chica que de hecho nosotros hicimos el reportaje en Telesur y luego son los que deciden terminar ocupando ese mismo espacio de secuestrar de pedir una cantidad de dinero por el tema de financiamiento de armas además y el enfrentamiento entre ellos de la forma en que operan las bandas en Haití tienen estos estos elementos febles una de ellas es el enfrentamiento entre bandas que es lo que ha permitido el desplazamiento de miles de personas de sectores importantes porque además son lugares estratégicos que conectan a otros puntos del país que si tienen cualquier conflicto pueden cerrar y aislar por completo la capital del resto del país o simplemente no permitir la salida a ningún otro lugar recordemos en agosto pasado cuando el terremoto bloquearon la zona de Matizán que es la que conecta al suroeste del país donde estuvo el terremoto y las bandas bloquearon y no permitieron el acceso de las ayudas humanitarias y es al cuarto día cuando llegan las ayudas humanitarias hasta la zona afectada otra de las formas de operar es a través del secuestro por el financiamiento porque piden una cantidad de dinero que claro es que para luego llegar a acuerdos con la familia pero piden un millón de dólares por cabeza o 100 mil dólares para luego llegar a acuerdos en que ese dinero además le sirve para financiar armas que además tampoco es una de las razones que requiere una investigación completa de por qué ahí tiene tantas armas cuando no tiene fábrica de armas y armas que ni siquiera tiene la policía nacional que por lo tanto no se puede enfrentar a ellos entonces una esa es la forma de operar de las bandas Daisy te voy a pedir que te eches un poquito hacia atrás porque parece que te has acercado y entonces casi que estamos perdiendo tu rostro aún no lo perdimos si no te lo hubiese avisado pero por qué corremos ese riesgo Daisy tú cómo ves el tema de la seguridad en este momento en Haití por ejemplo tú como periodista has viajado una y otra vez pero hoy es más difícil que hace unos meses viajar a Haití ¿cierto? yo creo que es imposible hoy ya porque hasta el año pasado cuando yo estuve para la cobertura del terremoto era verdaderamente caótico nosotros teníamos que llegar y llegamos de hecho en avión hasta Puerto Príncipe pero teníamos que ir hasta la zona afectada y eso implicaba pasar por zonas rojas como le llaman que estaban controlados por bandas armadas entonces es una lotería porque no es que van a secuestrar a todo el mundo pero ellos son los que deciden quién pasa y quién no pasa ya al día de hoy como hablabas hace un momento ya no han suspendido los vuelos Caribe Tours y algunas empresas como la Metro que de hecho tuvo secuestrado un autobús en Haití han suspendido los viajes para esta nación precisamente por la inseguridad ya no es nada seguro aunque se siguen haciendo viajes desde República Dominicana hay un aviso de parte del gobierno dominicano de que si no no es necesario viajar a Haití es mejor evitarlo entonces el tema de la seguridad la verdad es que ahora mismo Haití no tiene gobierno porque esto es un gobierno que está de transición puesto ahí para llamar a unas elecciones que todavía no se han convocado ya va a ser el próximo mes un año del asesinato del presidente y todavía no se ni se ha llamado a elecciones ni ha habido una solución ni una respuesta ni una investigación que muestre cuáles fueron los motivos por el que asesinaron al presidente entonces todo es incierto ahora mismo en Haití Luis Alejandro Ortiz Mieses todo indica que ese debe ser el nombre del ciudadano que se encuentra en Haití arrestado desde el mes de mayo que tú consideras tiene garantías este hombre se puede no fiar la policía haitiana ha colgado en su página de sus redes sociales un video de él diciendo que hay otros dominicanos y demás pero las circunstancias que suelen atravesar los presidiarios cuál es y si tú que conoces un poco más esa estructura organizativa creo que es importante la declaración incluso la investigación de esta persona involucrada dentro de las bandas no solamente por el hecho de que nos atañe como dominicanos la participación de él sino el que se revele que hay otros dominicanos en bandas importantes en Haití pero además porque su testimonio es importante para que se revele cuál es cómo se ha llegado hasta allí cómo no después de tanto tiempo porque ya lleva mucho tiempo en Haití no había una muestra una visibilidad de que existieran miembros dominicanos dentro de las pandillas y cuál es la participación de la República Dominicana como como nacionales del país de la participación de esos miembros es importante puede que sea que lo que estoy diciendo no sea cierto pero es un dominicano que está dentro de una banda que además está detenido allí y cuál es la decisión que se va a tomar de parte de República Dominicana con relación a esto bueno Daisy ¿cuándo fue la última vez que estuviste en Haití? agosto pasado que fue el terremoto en Haití en agosto pasado no hay condiciones prácticamente ni para la prensa internacional entrar a Haití bueno prácticamente para nadie ni para la prensa ni para nada no hay no hay ninguna garantía muchísimas gracias de estar aquí esta mañana Daisy es un periodista de Telesur ella cubre tanto la República Dominicana como Haití de las primeras personas que yo escuché narrando un poco cuál era la actividad de estas bandas y cómo operaban fue a ella porque tal como dice desde el año 2018 le viene dando seguimiento esto no fue una cosa que surgió de un día para otro este ciudadano dominicano que algunos dicen que quizás no es dominicano pero no sé qué ganarían las autoridades haitianas a nivel a ese nivel de decir una información así que puede ser verificada por la Cancillería Dominicana o sea las autoridades dominicanas tienen toda la posibilidad de pedirle a Haití pero si nosotros ayer hablábamos con autoridades haitianas imagínense el gobierno dominicano puede pedir a nosotros no nos dijeron nada pero pueden pedir información de este hombre que coincide con un Ortiz Mieses Luis Ortiz Mieses que en República Dominicana escapó después de participar en un tema similar al que por ahora está preso que es nada más y nada menos que secuestro usted pone su apellido y pone secuestro dominicana y ahí mismo le salen todas las noticias de aquel entonces estamos hablando del año 2013 vamos a hacer una pausa cuando regresemos de esta pausa todavía nos queda un poquito más gracias a la gente que está en el chat voy a saludarles cuando regresen eso es una promesa gracias a todos gracias a todos